Los diputados están obligados a reunirse en asambleas en las fechas señaladas por esta Constitución y asistir a todas las sesiones que celebra el Congreso Nacional, salvo incapacidad debidamente comprobada. Los diputados que con su inasistencia o abandono injustificado de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre este, serán expulsados del Congreso Nacional y perderán por un periodo de 10 años el derecho de optar a cargos públicos. Quiero que conste en acta porque lo que acaba de ocurrir ahora es el abandono injustificado por los miembros de la bancada del Partido Nacional. Así que también cuando tengamos la lista vamos a hacer la publicación respectiva para que el pueblo hondureño lo conozca. También debo recordar que en las sesiones que se celebraban aquí en los últimos 8 años que yo estaba presente a veces éramos convocados a las 3 de la tarde y se iniciaba a las 8, 7 de la noche. Y la razón para que se pueda aprobar el quórum es que estén todos aquí presentes. No se justifica el hecho de abandonar las sesiones, señores. No depende de un horario, depende de la convocatoria. Y muchos de los que pitan ahí con un pito a veces convocaban a las 3 de la tarde y eran a las 9, 10 de la noche sin iniciar sesión y hoy ahí están, eran suplentes. Y hoy ahí están con pitos llamando. Así que todos los congresistas, nuestro deber es estar aquí puntual a la hora que corresponde.